En Puebla, John va a provocar lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica. Eso estará sucediendo en el curso de la tarde del día de hoy. Al sur del estado, fuertes rachas de viento. John, que tocó tierra firme ayer por la noche, estará generando lluvias el día de hoy, el día de mañana, en esta parte de la República Mexicana.